Quiero decirles que nosotros desde el primer momento en que tomamos esta responsabilidad de presidir la Comisión de Desarrollo Urbano, desde luego en conjunto con todos los regidores de las diferentes fracciones, fue un reto que nos pusimos nosotros para lograr el mayor número de municipalizaciones y realmente hemos estado muy pendientes y trabajando fuertemente en conjunto con los directores que digamos dictaminan diferentes conceptos de los fraccionamientos y decirles que ahorita tenemos 43 fraccionamientos ya recibidos y la semana que entra, estas dos semanas hemos estado visualizando 35 más que ya la semana que entra se oficializan, quiere decir que ya logramos un número de 78 fraccionamientos y bueno, la verdad es que ha sido un logro muy importante para esta administración porque, si mal no recuerdo, en otras administraciones lo máximo que han llegado a municipalizar en tres años, algunas de ellas 13 máximo y algunas ni siquiera 4. Entonces aquí se trata de estar muy pendientes de no aflojar el paso y seguir promoviendo esto. Entonces el próximo martes recibimos esos 35, o sea oficializamos, ¿por qué? Porque lo que más nos interesa es que los ciudadanos tengan la certeza precisamente jurídica para que puedan accesar a los diferentes programas de los tres órdenes de gobierno. Ahora bien, continuaremos con las colonias. Entonces a partir de mañana, de este próximo martes, a la siguiente semana nos sentaremos a platicar sobre un paquete importante también de colonias para seguir dando seguimiento a esto, entonces pues nosotros seguiremos trabajando fuertemente hasta el último día de nuestra administración para lograr lo mayor posible dar certeza a los ciudadanos en este ámbito, desde luego.